Buque Bus Turismo, los mejores destinos en un solo clic. www.buquebustandil.com.ar Encontrá tu próximo viaje en nuestros paquetes recomendados. Buque Bus Turismo, en Tandil, 14 de Julio y Sarmiento. Líneas telefónicas 442-7128 o 438-8020. Tandil, arroba buquebus.com Robaron en Azucena al 1100, se llevaron varios objetos, pero fueron recuperados a una cuadra del lugar. A las 10 de la mañana me avisa la vecina que está sobre el lugar de hoy. Yo doy la llave a la minura que tiene la llave, viene, ya estaba la policía acá y le dice No, ya entraron, pero esté tranquilo. Pero se llevaron un televisor grande, un equipo de música, una valija que había con toallas, cadenas, celulares. Ropa, una campera, zapatillas. La canasta familiar tuvo una suba del 0.5% en octubre, de acuerdo al relevamiento del socialismo local. Este mes ha bajado bastante, el mes pasado nos dio muy alto. Y el 4,31. Pese a que ha subido mucho la carne, los lácteos, nosotros tomamos 5 supermercados, lo más importante acá de la ciudad. Pero otros productos bajaron significativamente, ¿no? Que se yo, el café, el té, el tomate, la manzana. Y eso ha compensado mucho la subida de productos como lácteos y carne. En el Día del Trabajador Municipal, el Intendente distinguió a los agentes con 25 años de labor. Como bien lo resaltó el Intendente en sus palabras, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la ciudad está hecho por los empleados, por los trabajadores municipales. Así que hoy, que es 8 de noviembre, que es el Día del Trabajador Municipal, como todos los años, el municipio distingue a todos los empleados que cumplieron 25 años. Boca prueba jugadores en la ciudad, lo hará hasta mañana en Ferro. Hemos coordinado con la gente acá del lugar, empezamos hoy con 2003, 2002, 2001, 2000 y mañana 2004, 2005. Porque mañana después de las 3, 4 de la tarde nosotros no tenemos que volver para Buenos Aires porque salimos para otro lugar del sur de Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias!